La Ley de Comunicación y Transporte les da la bienvenida a todos los participantes en el evento de presentación de apuntura de proposiciones en la licitación pública nacional número LO 009-000985-E48-2019 relativa a la conservación del camino de trámite, tránsito, marquilla y liatenco tramos del kilómetro 0 más 3 cerros al kilómetro 2 más 3 cerros y del kilómetro 3 más 500 al kilómetro 15 más 3 cerros en tramos aislados en el municipio de Iliatenco, Estado de Guerrero la cual se realiza con base en los artículos 27 de la Ley de Olas Públicas y Servicios de Educación Nacional por las mismas así como de los artículos del 59 y 62 de su reglamento siendo las 13 horas con 17 minutos se da inicio al acto de presentación de apuntura de proposiciones en el cual será procedido por su servidor César Valerio Sotelo encarado en la división federal de CBCT y su director de obras a continuación voy a pedir presentar a los compañeros que me acompañan aquí en este evento por el tiempo del departamento de los cuatro estimaciones se eligió Gabino Campos Pons por la unidad de estudios jurídicos se encuentra el licenciado Francisco Tuyo Guillén por los que se dice que va a la candidatura de CBCT se encuentra el licenciado Rodolfo Ramón Martínez también se encuentran los participantes siguientes los participantes que realizaron su asistencia los voy a leer tal y como están Álvarez y Álvarez Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo de CACV Comedia y Proposición Conjunta Grupo Constructor La Ferta de CACV Incorporativo y Desarrollo Constructor de CACV Constructora Inmobiliaria Grupo Carefa de CACV Construcciones y Proyectos KFM de CACV Caminos y Pavimentos Terra de CACV Supervisión y Construcciones Proyectos S.A.S.B. Edificaciones Nueva Era S.A.S.B. MDMASL S.A.S.B. Jepsa Construyendo S.A.S.B. Constructora LICAT S.A.S.B. Constructora LEMUS y Asociados S.A.S.B. Constructora Verani S.A.S.B. Consultoría Especializada en Infraestructura S.A.S.B. Gana Desarrolladores de Ingeniería y Construcción S.A.S.B. Docs de Ingeniería S.A.S.B. Convenio de Proposición Conjunta Constructora Aquí así como suena lo voy a poner Becamo S.A.S.B. y Pavimentos de Guerrero S.A.S.B. Constructora Moto G S.A.S.B. Seina Construcciones S.A.S.B. Constructora y Urbanización Constructora y Urbanización Ferasa S.A.S.B. Torreza Construcciones S.A.S.B. Loza Ingeniería y Arquitectura S.A.S.B. Grupo Coblamex S.A.S.B. Convenio de Proposición Conjunta Servicios Constructivos D.G.R.O. S.A.S.B. y Terracerías D.I.B. Camiones Geotextiles y Geosintéticos S.A.S.B. BACMA Constructora S.A.S.B. Consplan Supervisión y Construcción S.A.S.B. Isbel Reyes Villa Daldial Construcciones y por último la empresa Convenio de Proposición Conjunta Consplan Supervisión Cosplan Supervisión y Construcción S.A.S.B. I.S. Supervisión y Identificación M.G. S.A.S.B. Antes de iniciar la apertura de los órdenes se conforma la establecida en el artículo 37 de partida segunda de S.A.S.B. Nombren a un representante de ustedes para que conjuntamente contribuye las el 7 y las proposiciones ¿Quién? El mismo Bien, sería el último que nombré es el Convenio de Proposición Conjunta Constplan Supervisión y Construcción S.A.S.B. y Supervisión y Identificación M.G. S.A.S.B. representado en nuestra ocasión por Ricardo Arturo Adán y Chávez Esta nueva proposición será abierta y se la va a revisar cuantitivamente por los compañeros aquí presentes En caso de que falte algún requisito se les llamará para que realicen su propuesta en caso de no encontrar nos quedará sentado Bien, vamos a pedirles que por favor en el orden que los nombré vayan entregando su propuesta Empezamos por aquí ¿Qué tasa es? Álvarez Conjunta Supervisión y Proyectos K.F.N. S.A.S.B. Caminos y Parinletros Terra S.A.S.B. Proyección y Construcción de Lleguas Edificaciones Nueva Aérea S.A.S.B. N.D. Más L. S.A.S.B. EPSA Construyendo S.A.S.B. Aviones Cotexiles y Ciosintétricos S.A.S.B. FACMA Constructora S.A.S.B. Conjunta Supervisión y Construcción S.A.S.B. Mifel Reyes S.A.S.B. Gaviar Construcciones S.A.S.B. Constructora Lijal S.A.S.B. Constructora Lengu S.A.S.B. Constructora Vedangui S.A.S.B. Constructoría industrializada en infraestructura S.A.S.B. Gana Desarregadores de Ingeniería y Construcción S.A.S.B. Gana Desarregadores de Ingeniería y Construcción S.A.S.B. Conjunta Supervisión y Constructora Vedangui S.A.S.B. Paginete Calderos de Ingeniería y Construcción S.A.S.B. Constructora Moto G S.A.S.B. Gana Construcciones S.A.S.B. Constructora Lenguización Penalza S.A.S.B. Torreza Construcciones S.A.S.B. Los Ingenierías de Cura S.A.S.B. Grupo Cobramense S.A.S.B. Conjunta Supervisión y Construcción S.A.S.B. Conjunta Supervisión y Construcción S.A.S.B. Grupo Cobramense S.A.S.B. Grupo Cobramense S.A.S.B. Que va a ser bien S.A.S.B. El Comercio Provisión 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 y Construcción S.A.S.B. Y la Comercio Provisión 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 y Construcción S.A.S.B. Con una empresa que nombramos. Vamos a proceder con la apertura. Gracias. 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 Número 8. Relaciones a que el equipo de construcción Número 9. Los documentos que creímos en el historial de cumplimiento Número 10. Verificación o certificación de laboratorio Número 11. Convenio de proposición conjunta Número 12. Relaciones de bancos de materiales propuestos por el instante Número 11. Propuesta económica Número 13. Carta de proposición Formado Número 7. Catorce, catálogo de concepto Formado Número 7. Número 17, análisis cálculo, integración del factor de salario real Número 18, costos horarios 19, costos directos 20, costos por financiamiento 21, visibilidad propuesta por el visitante 22, no las líneas, análisis de los cuerdos computadores básicos de los materiales 23, el programa mensual de la Institución Federal de los Trabajos 24, inciso A, el programa de la mano de obra 24, inciso B, el programa de la partida y curva de la construcción 24, inciso C, el programa de los materiales 24, inciso D, el programa de los equipos de instalación permanente 24, inciso D, el programa de personal técnico, administrativo y de servicio Número 25.1, la convocatoria inscribiendo sus anexos y copia del acta de la Junta de Declaración de Justicia Número 25.2, formación de conceptos de trabajo 25.3, las expresiones generales particulares 25.4, el modelo de los datos 25.5, el programa de transparencia Número 25.6, lineamientos OCDE, formato 20 Número 26, escrito en el cual Felicitante señale la documentación de la cruz de convivencia Número 26, que entreguen su proposición Número 28 Solicitan que entreguen CD con los documentos de su propuesta Técnica y económica, el CD de Waterệt C, y el CD con los alumnos follarios de formato PLF que es su proposición Número 29, escrito en formato Libres indicando los siguientes y es miembro de la Cámara Mexicana de la Justicia de la Constitución, la desarticulación de la empresa y la actividad operativa en que se dio la actividad operativa. Número 30, el escrito en el cual señale la documentación que crea su composición correspondiente a los archivos de caras masivas. Número 31, el manifiesto de sus indígenas o actuaciones de los servidores públicos, en el número 5, el anexo segundo reportador de la estación y en materia de consultaciones públicas, por programas de pública de licencia, el permiso de las instituciones y confusiones, generado en la página electrónica de la Constitución Pública. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como sur goes. la casa. por la mex esta receta presenta una proposición de un millón $961 mil una . y지고 en 1969 pesos con 39 centavos que dumpedon del impuesto del importe desc galvado agregado. Terraserías D y B presentan una proposición de 2 millones 831 mil 536 pesos con 86 centavos, ya incluido el impuesto, ya incluido el importe del impuesto al valor agregado. Torreza Construcciones SDSB presenta una proposición de 1 millón 822 mil 263 pesos con 95 centavos, ya incluido el importe del impuesto al valor agregado. Motor SDSB presenta una proposición de 1 millón 843 mil 189 pesos con 48 centavos, ya incluido el importe del impuesto al valor agregado. No habiendo más propulsiones, se cierra la apertura de funciones y vamos a levantar el acta, vamos a levantar el acta, permites por favor, vamos a levantar el acta y le pediría a la persona destinada que pase a ubicar mucho por medio una opción, vamos a levantar el acta. Come as Rubí Más, para las esc��as, por favor. Gracias. 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 Guerrero. Las personas físicas y morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este acta. Preside este acto el C. Ingeniero César Valencio Sotelo, encargado de la Dirección General del Centro S.G. Guerrero y Subdirector de Obras, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los licitantes. Asimismo, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la computatoria y sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme lo establecieron los artículos 37, fracción segunda de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, y lo prevista en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria de esta licitación, los licitantes que asistan al acto eligieron al C. Ricardo Arturo Adame Chávez, representante de la empresa Convenio de Proposición Conjunta, Conslan Supervisión y Construcción SADCB y Supervisión y Edificaciones MG SADCB. Para que en forma conjunta con el servidor público que presida el acto, rubriquen el catálogo de conceptos forma E7, carta proposición formato 07 y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante de su proposición formato RCDP. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes, de los requisitos solicitados a la convocatoria de esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante. Se elabora la relación cuantitativa de los documentos presentados por cada licitante en formato RCDP, de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto. Lo anterior conforme a lo que establece el artículo 61, fracción 1 y 2 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. A continuación se indica el nombre e importe de las proposiciones de los licitantes participantes. Álvarez Álvarez, Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo, S.A.S.B., Convenio de Proposición Conjunta Grupo Constructor, LACERTA, S.A.S.B., y Corporativo de Desarrollo Constructor, S.A.S.B., Constructor Inmobiliario Grupo Carepa, S.A.S.B., Construcciones y Proyectos KFM, S.A.S.B., Caminos y Pavimentos Terra, S.A.S.B., Supervisión y Construcciones Proyecto, S.A.S.B., Edificaciones Nueva Era, S.A.S.B., MD más L, S.A.S.B., Gepsa Construyendo, S.A.S.B., Gaviones Geotextiles y Geosintéticos, S.A.S.B., GACMA Constructora, S.A.S.B., Convenio de Proposición Conjunta, Homsband Supervisión y Construcciones, S.A.S.B., y Supervisión y Edificación SMG, S.A.S.B., Lisbeth Reyes Villa, Dadía Construcciones, S.A.S.B., Constructora Alicat, S.A.S.B., Constructora Lemus y Asociados, S.A.S.B., Constructora Verani, S.A.S.B., Constructora Especializada en Infraestructura, S.A.S.B., Gana Desarrolladores de Ingeniería y Construcción, S.A.S.B., Docs Ingeniería, S.A.S.B., Convenio de Proposición Conjunta, Constructora Becano, S.A.S.B., y Pavimentos de Guerrero, S.A.S.B., Constructora Motor, S.A.S.B., Seina Construcciones, S.A.S.B., Constructora y Organizadora, Ferasa, S.A.S.B., Torreza Construcciones, S.A.S.B., Los Ingeniería y Arquitectura, S.A.S.B., Grupo Coblamex, S.A.S.B., Convenio de Proposición Conjunta, Servicios Constructivos, DG, Degro, S.A.S.B., y Grupo Luxvial, S.A.S.B., Terracerías y S.A.S.B. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 18 horas 30 minutos del día 11 de marzo de 2019 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación. Para el caso de que probablemente con capacidad de ejercicio podrán actuar por sí o por medio de representantes o apoderado, en apego al artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que a efecto se formule. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se publicó y formó la presente acta por los que intervinieron en este acto, siendo las 14 horas 30 minutos del día 25 de febrero de 2019, entregándoseles copia de la misma e indicándoseles que se encuentran en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema Compranet. Asimismo, se fijará un ejemplar de este acta en las oficinas de la convocante ubicada a ser Dr. Gabriel Evalacón, sin número, borrócata, código postal, 39090, Chichoncino de los Bravos, edificio B, Planta Baja. El acta estará visible el día 25 de febrero al 1 de marzo de 2019. Se informa a los licitantes que de la presente acta se turnará copia de la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento. ¿Alguna observación al acta de algunos de los licitantes? Bien, va a quedar sentado en este apartado número 6, lo correspondiente a la empresa que emitió el importe en su carta de proposición y queda de la siguiente manera. La empresa de edificaciones Nueva Era S.A.S.B. presenta en el punto 13 de la propuesta económica carta de proposición firmada por la empresa en formato 07, en la cual omite presentar el monto total de la proposición en número y letra, tal como lo constató el representante que asiste a este acto. Bueno, hemos cumplido el acto de presentación y el acto de propuesta de la licitación número LO-009-009-85-N-48. Agradecemos al nombre de la Secretaría de Comisión de Transporte su participación. Se ha organizado la evaluación de las proposiciones y probamos su asistencia a la Junta Pública, tal como quedará sentado aquí en el rango. Muchas gracias. Gracias.